En el módulo Alcance de la transformación digital, definiremos qué es la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Revisemos algunos conceptos, por ejemplo, dados por Jeff Bezos, CEO de Amazon, que nos comenta que no hay alternativa para la transformación digital. Las empresas visionarias crearán nuevas opciones estratégicas por sí mismas y aquellas que no se acten fracasarán. George Westerman, investigador del MIT y autor de Leading Digital, nos comenta que cuando la transformación digital se hace bien, es como una oruga que se convierte en una mariposa. Pero cuando se hace mal, todo lo que tienes es una oruga realmente rápida. Es muy buena esta analogía que hace George Westerman, porque cuando uno quiere implementar de forma correcta la transformación digital, hay un cambio exponencial en la organización. una transformación realmente, y no solamente una mejora de eficiencia. ¿Cómo defino yo la transformación digital? Es la reestructuración de una organización que utiliza la tecnología como un medio, no como un fin, para generar nuevas capacidades de negocio que le permitan competir y diferenciarse en el mercado en constante cambio. Esto quiere decir que la finalidad de la transformación digital es generar nuevas capacidades de negocio. Las empresas invierten en tecnología para tener un factor de diferenciación en el mercado. La transformación digital está totalmente relacionada con la tecnología y esta tecnología viene evolucionando desde hace mucho tiempo. Podemos remontarnos hasta la época de la primer computadora electrónica, pasando por la creación de ARPANET, que fue la base con la cual se creó el Internet, la fundación de ARPANET, la fundación de ARPANET, la fundación de ARPANET en los 70, la creación de la propia internet en 1990, la explosión de las empresas .com con Google, Paypal, Amazon en los años 90, BlackBerry en los 2000 con Facebook, con Twitter, con YouTube, pasando por el impacto que le damos a las empresas con cloud e inteligencia artificial y la creación de Spotify, de WhatsApp, de IBM, de Watson o el Google Assistant que tenemos hasta este momento o la creación de Alexa por Amazon. Un caso de éxito es Nuban, el primer banco digital de Brasil. Fue creado por David Vélez, un colombiano que vivía en Brasil y que se dio cuenta que había una oportunidad de mercado al comenzar a interactuar con los bancos tradicionales de Brasil y ver cómo atendían a sus clientes. Él pensó una forma de poder crear un banco que pudiera facilitar los productos a sus clientes de una manera ágil utilizando la tecnología. Lo pudo lograr y ahora es el primer banco digital de todo Suramérica. Tiene más de 5 millones de clientes, tiene más de 180 mil millones en inversión y tiene apenas 850 empleados. Hoy está en Brasil y también en Colombia y anuncia próximamente estar en otros países de Latinoamérica. La pregunta motivadora, ¿conocés alguna organización que haya aplicado la transformación digital de forma exitosa? En resumen, el objetivo de la transformación digital es lograr nuevas capacidades de negocio. La tecnología es un medio, no un fin de la transformación digital. La tecnología sí cambia el contexto de los mercados. Hacer lo mismo con nueva tecnología no es transformación digital. La tecnología sí cambia. Gracias.